Hola guapas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. Me pongo aquí en la cama porque acabo de llegar hace como unos 20 minutitos y me encontré que llegó correo, llegó Ipsy, mes de diciembre. Empezamos. Bien, vamos a empezar abriendo nuestra bolsita de Ipsy. Ya la andaba esperando. Vamos a ver las cositas bellas que nos ha tocado este mes. Uy, esta bolsita está festiva, parece una bolita de arbolito de Navidad. Súper escarchadita, miren. Oh my goodness. Esta carterita creo que para una niña de 5, 6, 7 años les encantaría tener. Con todo ese glitter y justamente ese pum de pocotón rosado que tiene por ahí. Siento que está espectacular. Oh my God, miren, la parte que se jala es como una bolita navideña. Está super mega cutie, ahí está. En la parte de atrás dice Ipsy y es en color rosadita. Ahí está, está espectacular esta bolsita. Nos viene el panfleto y el panfleto nos viene y nos dice, Diciembre 2023 es el mes de tu atracción principal. Tú eres la atracción principal este mes. Y viene con unos arbolitos navideños mega decoraditos con unas perlitas. Están espectaculares. Y adentro vienen los productos que nos ha tocado. Y me encanta que me venga este tipo de panfletos para orientarnos, si no sabemos sobre algún producto, de cuánto cuesta o para qué sirve o qué es. Pues simplemente lo leemos. Yo acabo de llegar como les estaba contando. Me acabo de bañar. El clima el día de hoy no está tan frío. Así que no me he ido corriendo a secar el cabello con la secadora. Aguanta todavía, no está tan frío. Y nada, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer producto. Bien, para nuestro primer producto viene de la marca Aceology. Son unas mascarillas para los ojos con té verde que ayudan a hidratarlos y en ejercitarlos. Viene con extracto de pepinillo y de cafeína. Vienen dos parches en cada uno de estos. Así es como vienen. Vienen dos. Un parcito, vamos a decir así. No, son dos parcitos en realidad. Vamos a pasar a usar uno, ya que me acabo de terminar de bañar. Y déjenme, me retiro el cabello del lado, por lo menos este de aquí. Ahí. Voy a poner este ganchito. Ahí está. Ahí. Entonces, vamos a ver. Nunca he usado esos parchecitos de ojos. No, sí he usado. Mi hermana me ha regalado, ahora que me acuerdo. Pero como que no soy muy fanática. Pero vamos a ver. Vienen de esta forma. Tienen esta parte plástica. Entonces me imagino que la parte plástica es la que va pegada al ojo. Es como una gelatina. Y me imagino que esto va así. Que lo he visto muchas veces como se los ponen otras youtubers. Uh, se siente súper mega fresquito. Y eso se lo dejan ahí como unos... Vamos a ver qué dice. Ay, creo que me lo puse muy cerca al ojo. Y es como que me hace lagrimear. Me vi más abajito, me vi por acá. Ahí. Ahí sí. Ahí sí no me molesta. Porque cuando parpadeaba sentía como que... Como que me hincaba. Bien. Entonces, esto que dice... 20 minuticos. Perfecto. O sea que me voy a terminar el video. Y todavía me van a ver con él. Con él. Con estas cosas. En los ojos. Ahí. Eso. Bueno, este va a ser mi look todo el video. Espero que no les moleste. Así. Así vamos a hablar. Ok. No me desagrada el producto. Se siente fresquito en el área de los ojos. Y por cuatro de estos. O sea, cuatro paquetitos. De estos. Este es un solo paquete. Cuatro paquetes. Tienen el valor de... 30 dolarucos. Ok. Si te vas a la tienda de Marshalls. DJ Maxx. Burlington. Encuentras de este tipo. Por menos precio. Así que... Vámonos con el siguiente productito. Vamos con el segundo producto. Para el segundo producto. Es un gloss. De la marca Ace Beauty. Se llama Isilic Luster. Y viene en el colorcito. ¿Qué colorcito será? Let's see. Es un colorcito durazno. No es pegajoso. Es súper brillante. Súper jugosito. Te deja los labios. Y tiene un valor de... 14 dólares. La versión... Tamaño normal. Este por supuesto es... Del tamaño... Sample. ¿No? Prueba. Ahí está la cajita. De Ace Beauty. Vamos a ver. La voy a pasar... A chismosear. Pero... Dicen que es un gloss. Yo me lo esperaba más transparente. Y esto yo lo veo como rosadito, rosadito. Vamos a ver si pinta. O es... Pura patralla. No huele a nada. Uuuh... Te deja los labios glossy. Guau. Qué lindo. Uuuh... Super shiny. Te deja los labios. Me encanta. Me encanta. Me encanta este producto de aquí. Lindo, lindo, lindo. Para esos días en los cuales no queremos ponernos ningún labial y solamente nos queremos poner algo en los labios para que no se vean calatitos. Este me encanta. Lindísimo. Me encanta. Este le voy a dar 10 de 10. ¿Ok? Bueno, vámonos con el tercer producto. Para nuestro tercer producto sale... De la marca REN. E-R-E-N. Es una cremita que te la aplicas antes de irte a dormir en cualquier mancha oscura que tengas en el rostro. Y te ayuda a aclarar esa mancha oscura del rostro. Ahí está la marca REN. La voy a pasar a mostrar. Esta se la voy a regalar a mi hermana. Porque ella justamente me estaba contando que quería comprarse vitamina C. Ahí está. Miren qué bonita viene. Viene con esta... Con este piquito para que saque el producto. ¡Uh! Ok. Es una crema nocturna para justamente los dark spots o las manchas oscuras del rostro. Esta se la voy a pasar a regalar a mi hermana. Ya que ella me estaba justamente... Estábamos hablando la semana pasada sobre la vitamina C, la vitamina E. Y le recomendé unas cremas con vitamina C. Pero esta también se la voy a dar a ella. ¿Ok? Y este le doy un 10 de 10 porque realmente de la marca REN es un productazo. Esto en el tamaño regular cuesta 55 dolarucos. 55 dolarucos. Ok. Vámonos con el 1, 2, 3, cuarto productico. A ver, a ver qué sale. Hmm. A ver. Esta es de la marca Madagascar Centella. No, esta no es de la Madagascar Centella. Esta es de la marca Skin 1004. Nunca había escuchado de esta marca. Y esto es una ampolla. Esto es una ampolla que prepara tu rostro para continuar tu rutina de skin care. Tiene ácido hialurónico y también tiene zika. Que provee hidratación y ayuda a restaurar la barrera de tu rostro. Aplica una o dos gotitas en tu piel después de haberla limpiado y secado. En tamaño regular tiene un valor de 23 dolarucos. O sea, es como un tónico. Ok. Es un tónico, pero le están diciendo aquí que es una ampolla. Es un tónico que ya lo vamos a estar probando más adelante. Está muy bonito. El potecito y el tamaño también está muy lindo. Y vamos a ver qué tal nos funciona a nosotras. Vámonos con el último productito. Con el último productito nos viene un delineador en gel de ojos de la marca Shades by Shine. Este es en el color Tapioca Pearl y es un color gris negro. Ok. Vamos a ver. No tengo este color. No tengo un color gris negro. No tengo negro, pero no tengo gris negro. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal pigmenta. Si es más negro o más gris. Yo le veo la punta súper negra, eh. Miren. Súper negra grita. Vamos a acercarlo y vamos a darle... ¡Oh, wow! ¡Súper cremoso! ¡Cremosísimo! ¡Qué remosísimo! ¡Qué remosísimo! Sí, es como... Es que es negro, pero tiene como unos destellos plateados. Ok. Es como que tiene como un shimmer. Es como que tiene shimmer. No sé si llega a adaptar la cámara. Pero tiene como uno... Ahí está. Como unos destellos plateados. Entonces le dicen que es como negro plomo. Interesante. Está interesante y lo que más me llama la atención de este lápiz es la cremosidad. Parece una mantequilla al momento de deslizarse. O sea, me encanta. A ver... Si la soba, sí se llega a salir. Miren, la he sobado y por ahí pueden ver ustedes los destellos. El brillito. Mírame el brillito. La escarchita. ¿Ah? ¿Sí la ven? Ahí está. Ahí está. Entonces es el brillito que le da. Por eso que le dicen que es como negro plomo. Está muy interesante. Está muy linda. No tengo de este producto en mi tocador. De este delineador con esta escarchita. Así que la voy a... Me ha gustado. Me ha gustado mucho la bolsita de mes de diciembre. Está súper cute con productos de skin care. Un producto para labio. Y bueno, y el delineador también. Y justamente me encanta este tipo de bolsitas de Ipsy. Porque me viene tanto maquillaje. Pero a la misma vez también me viene productos para el cuidado de la piel. Yo siempre ando en los dos. Cuido mi piel. Pero también me gusta usar un poquito de maquillaje también. Ustedes saben que yo no me maquillo mucho. Yo soy muy de la onda. Muy natural. Maquillaje para ir al trabajo. Más es mi onda eso. O sea, me maquillo más que todo para ir al trabajo que para otra cosa. Y nada, pues yo me voy a quedar como les dije. Les andaba contando. Voy a terminar el video. Voy a terminar con estos parches de aquí. Se siente súper fresquito. No me ha dado ningún tipo de alergia. No me pica. No me irrita. No me... Nada. Está muy bueno. Está súper interesante. Y los productos que no hayamos usado el día de hoy. Te recomiendo que te suscribas al canal si no lo has hecho. Porque en futuros videos vamos a estar probando estos productos para ver qué tal nos funcionan. Si nos funcionan, no nos funcionan. Vale la pena comprarlos o no. De todo eso vamos a estar hablando. Y nada, pues nos vemos hasta el siguiente videíto de Ipsy que ya será para el año 2024, para el mes de enero. Y nada, besitos y nos vemos hasta el siguiente videíto. Cuídense. Chao, chao. Bueno, chicas, ok. Ya pasaron los 20 minutos y vamos a sacar los packs. A ver, a ver. Se siente más hidratada porque obviamente porque el gel es un gel a base como de gelatinita. Entonces como que te hidrata esta parte. Se siente bien. Pero no es algo en que yo gastaría mi dinero. Miren, yo tengo unos que mi hermana me regaló. Y que también son buenos, eh. Miren. Estos de aquí. Son los de la marca Look At Me. Vienen 30 pares, o sea, 60 de estos como tiene el pandita. Como me los acabo de poner también yo. Pero son en color dorado. Y también son refrescantes, ok. Pero eso es lo único que hacen. Es refrescar e hidratar esa área. Y ahí por el momento pues que tú lo tengas. Pero así que yo, que yo gaste de mi plata en parchecitos para ojo hidratante. Creo que con una muy buena crema hidratante que te pongas a los ojos es más que suficiente. Así que, aquí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!